Música Hola amigos y amigas como están bienvenidos una vez más a este su canal Merlos Power Tools el día de hoy quiero hablarles sobre una lámpara de la marca Dewalt me mostro la caja por lo menos para empezar hola amigos y amigas como están bienvenidos una vez más a este su canal Merlos Power Tools que les parece si nos vamos directo al video es la luz multipropósito Tool Connect el modelo es el DCL074 se conecta obviamente con la aplicación de nombre Tool Connect puedes gestar los inventarios encontrar y ubicar tu herramienta encender, apagar y programar la luz tiene un control inalámbrico y pues como les decía puedes bajar la aplicación ya sea desde el Google Play o el App Store de Apple una lámpara de trabajo bastante seria para trabajar en serio con ganas 20 volts también es IP54 o sea es a prueba de agua y a prueba de polvo prueba no es sumergible ok y es hasta 5000 lumens que es algo que a mi me gustó muchísimo les voy a dejar por aquí aquí en la esquina de por acá una tarjetita donde les enseño una lámpara de trabajo de la marca roja y pues si es muchísima diferencia por acá nos dice que tiene un gancho y nos dice las especificaciones salida máxima 5000 lumens hasta 11 horas de trabajo con una batería pero no nos dice con cual yo la verdad la he estado usando con una FlexVolp ahorita se las voy a enseñar y pesa alrededor de 8.6 libras o 3.9 kilogramos ya saben 3 años de garantía un año de servicios gratis y 90 días de garantía de reembolso de tu dinero si no te gusta y bueno vamos a traerla para ver que onda y bueno pues ya aquí tenemos la lámpara o la luz de trabajo de Vol este es Tool Connect realmente solamente tiene estos tres botones al frente este vendría siendo como para enlazar nuestra lámpara con el celular este es el encendido y este es para cambiar la intensidad ¿no? de la lámpara es como podemos ver de 20 volts ¿ok? pero funciona también con sus baterías FlexVolp por ejemplo pues yo estoy usando una FlexVolp de 6 Ampers ahí está su compuerta que regresa si se les olvida algo abierta como pueden ver está algo polvosa porque pues obviamente la he estado utilizando en el trabajo muy bonita a mí particularmente el modelo si me gusta se ve algo diferente parece R2D2 o sea de Star Wars y pues bien fácil simplemente hay que apretar el botón no vean directamente la luz porque si se quedan ciegos como pueden ver tiene 3 intensidades aquí se vendrá siendo la máxima la más baja y ya no llena y en la parte de abajo tiene pues este gancho entonces si están trabajando en una construcción y tienen un 2x4 por ahí que esté trabajando pues lo pueden poner hasta arriba y también si tienen un tripié pues tiene para dos tipos de rosca me parece que es la de un cuarto y la de media la verdad bastante resistente no se me ha caído todavía pero pues obviamente esta rejita de acá pues le ayuda bastante a que no se vaya a dañar pero la verdad que vale mucho la pena depende del lugar donde lo vayan a comprar obviamente yo creo por eso les he dicho siempre que no les doy precios porque pues yo no vendo y es mejor que que las vean y pues depende de su país de origen pues las pueden comprar verdad y bueno digamosle adiós a R2-D2 bueno en amarillo mide alrededor de 12 pulgadas y media de altura más o menos y de ancho parece que estaban en los en las 11 pulgadas y bueno pues allá está la lámpara pero ya tenemos nuestro celular aquí y acá está la aplicación la abrimos nos va a enseñar la lámpara le damos clic ahí ya sé que no estamos conectados a internet entonces ya aquí estamos conectados tiene un indicador de carga de batería dice que tiene 2 está en rango estamos en digamos en el menú de diagnósticos y me dice cuándo fue la última vez que fue vista esta lámpara ok o sea antes de esta fecha acá está para encenderlo vamos a darle unos segundos en lo que enciende y ya está ahí está encendida o sea que remotamente lo pueden encender también tiene pueden ver el manual por internet digamos acá nos enseña el manual y lo que a mí me gusta de esta aplicación es que por ejemplo puedes controlar la intensidad de la luz con este botón y lo puedes subir hasta los 5000 lumens o sea va desde el 10% de intensidad hasta el máximo que vienen siendo los 5000 lumens la verdad que si ilumina bastante a mí me gusta bastante alertas te puede avisar cuando tenga la batería baja o sea que te va a mandar digamos una un mensaje a tu celular o una alerta posiblemente va a vibrar no me ha pasado así que esa es una de esas cositas que hay que contar con ella pero la verdad que que esto de la aplicación está muy muy padre y vamos a apagar que buenos efectos y bueno espero que les haya gustado la reseña sobre esta lamparita de trabajo o lamparota no sé como la quieran llamar si está grandota es como un mini Arturitu o Arturitu y bueno me queda más que invitarlos a que nos sigan en redes sociales en Instagram nos encuentran como merlos.eduardo en Facebook nos encuentran en nuestra página como merlos power tools y también estamos en grupos como lo son fans herramientas de Walt obviamente también estamos en aprendiz de todólogo y por ahí quiero mandar un saludo a los amigos del foro de herramientas y a los de walteros y bueno yo me despido muchísimas gracias por haberme acompañado yo me retiro pero no me voy a oscuras así que chao nos vemos y nunca dejen tablas en el piso en su taller y y y y y